Ah, hostia, mira lo que he encontrado, tío. Si estás viendo mi directo, vas a flipar, tío. Sí. Oh, pero lo malo... Ah, no, no hay más de uno. Bueno, no sé cuántos hay. Porque es que la grava, tío, lo caga todo. Yo no sé a qué hora voy a salir de casa. Una cosa, tú vas a ir y... O sea, cuando tú te vas a pirar o me vas a esperar para ir en el bus mágico? Vamos a esperar si vamos en bus mágico, tío. No sé, tío, pero te vas a ir y dices Pepe Villuela, ¿qué tal, tío? Estoy esperando a mi amigo de New Age. Y... Tío, tengo un espectador, what the fuck? Voy a compartir el enlace por Discord, que por Discord tengo más peña, tío. ¿El qué? No, si yo ya la se avisé ayer. Estás en mi túnel, mola. Que mi túnel no sé, tío, tiene cosas. Párate. Hostia. Es mi túnel, tío. Es mi suerte y ya está, tío. Ah, bueno. Si lo hacemos doble... ¿Tú así a dónde estás bajando? Estamos en la altura 10. Hemos bajado un poco, eh. De la altura que debemos estar. A ver. Yo debería de seguir por aquí. En la 11. Hostia, no, no. ¿Qué? Ya, pero bueno, me da igual. Yo voy a seguir haciendo mi pasillo. Hostia. He hecho un cofre ahí que dejé de curso. Eh, aquí hay una mina que hemos explorado, eh, Jordi. Yo le viven que sí que... Me voy a meter una porción de... Ah, no, hostia, que no me quedan más. No sé. No, no, te lo... O sea, no me quedan más de arrojadizas. No, no, esto no lo lleva. Voy a dejar redstone. ¿Cuántos llevas tú? Casi nunca he visto lo de uno A ver Estoy en la once, vale ¿Cómo me molaría picar esto con eficiencia? Cuatro, tío Harías túneles ahí a velocidad Hot Wheels ¿Ves? Es que te lo he dicho Es casi imposible que te toque de solo una mena Dios, tengo dos Creepers, tío Esto no me hace ni gracia ¿Dónde está mi túnel? Está aquí ¿Tú cuántos llevas de diamantes? Ah, vale Que yo voy a lo grande, tío Yo llevo diez Y dices que llevas muy pocos Que cabrón Te alcanzas para un peto, eh ¿Qué? 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 Tía, a mí lo que me molesta es la lava, tío Porque es que voy picando y me encuentro aquí un pozo de lava, lo tengo que tapar Y tengo que subir a la 2 y después vuelvo a la baja Ah, bueno, si esta mina es interesante, ¿qué quieres que te cuente, tío? Si tuviera una eficiencia 4, ya te digo yo que picaría la oxidada, ¿no? ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí hay algo? No, lápiz la azul Lápiz la azul y sí que la puedes picar toda, ¿eh? El lodo pilla bastante que sirve para las manzanas de bloques Y si hace falta para dailes también Eh, Jordi, si quieres puedes venir conmigo que he encontrado una mina un poco interesante A ver, aquí hay algo... Nada ¿Qué hora es? ¿Qué hora sí, sí? Pues tío, yo pensaba que eran las 6 y 40, tío Vi un 4 ahí Y dije Jordi, el speedrun legendario Tío Había un director del RichMS que era muy loco Tenía un pico super extraño Eficiencia 5 Iba picando por debajo de la lava Iba inundando todo de lava No me preguntes, tío Voy a buscar eso y te lo voy a enseñar Era muy épico Yo, pues no sé No sabía decirte Eso son memes, tío Eso es porque tienes una... Eso es porque tienes una... Eso es porque tienes una suerte un poco extraña, tío Eso es tener suerte rarita y ya está, tío Hostia, estamos en Green Hills, tío Que he encontrado He encontrado esmeraldas, ¿eh? En la mina Eso es aladito ¿Quién es? ¿Quién es? Es un señor Ah, lul ¿Quién era? ¿Era tu primo, puede ser? Ah, sí, me sonaba Que me tenía muteado porque estábamos jugando al Black Ops 4 Me suena mucho Perfecto Digamos que llevo... Es que... No, lo miro cuando me pide Que es que... Quiero aprovechar el tiempo al máximo Hablando de aprovechar el tiempo al máximo Voy a guardar Lo mismo digo Tú no tienes cubo, ¿no? Es que yo sí Pero yo igualmente lo digo, tío What the fuck No, voy a morir por un esqueleto full oro Que me ha tirado la lava What, tío Es que lo sabía Increíble Digamos que me encontré un esqueleto full oro Que tenía un arco encantado Que creo que en ese arco encantado tenía empuje, tío Qué suerte... Ah, que todavía no estás cambiado Eres gay, tío Yo he encontrado cuatro diamantes más Tío, ¿por qué no guardan...? Necesitamos o toque de seda para guardar los diamantes Para cuando tengamos fortuna 3 O conseguir un fortuna 3 y ya picar, tío Porque es que... Yo no tengo frío, eh Hasta ayer yo iba a un manga corta todo Más bien, no... Yo voy desnudo, tío Por la calle y ya está, tío Ah, ya Porque hay tormenta Y eso es ahorita Tormenta en Barcelona, tío Siempre Tú te has fumado Llueve Pero no hay tormentas, tío Que estos días se han tronado Literalmente Tío, digamos que he visto muchas piñas de Twitch Que son canones muy pequeños Digamos que esa piña es mágica, tío Yo también Yo también Yo voy a ir con un vermuda Ya no, tío Yo me voy a poner camisetas Levi's, tío Bueno Sí, sí, sí No, camiseta, camiseta me voy a poner ¿Qué? Sí Yo nunca me pongo esa mierda, tío Me imagino un pavo que vaya en camisa Un alumno, tío, yo qué sé ¿Qué? Puede ser que fuiste con camisa rosa Me suena mucho eso No, que cuando tengo de una camisa No, hostia, pues no recuerdo quién fue Me suena que el Pablo o tú, no sé O el Reni, no, no recuerdo Ah, hostia, pues no, no tengo ni idea No me recuerdo, tío ¿Lol? ¿Y esto? Yo he seguido la Redstone, tío Y me he encontrado solo oro Entonces que tienes una suerte Un poco, un tanto peculiar ¿Tú qué? ¿Tienes pico de hierro o de diamante? Abre Yo a las diez y veinticinco me voy a salir Dieciséis y seis y media, cabrón No, pero es que ya está Que rosa, es que me he encontrado Yo, pues yo sal... Pues si te digo la verdad Yo ni siquiera sé a qué hora voy a salir Quizás te pierdas tú y yo también Porque tengo que sacarle fotocopia a algo ¿Tú llevas mochila? Yo creo que también voy a llevar mochila Pero no voy a llevar nada En la mochila Que llevo el boli en el bolsillo Y ya está, tío Eh, pues... ¿Recuerdas el año pasado? No, el antes pasado No tenía ni estuche Y simplemente iba con un boli en el bolsillo Tú no, tío Tú es que no tenías ni bolis Ni estuche Ni casa Ni libros Ni mochila Solo tenías tu carpeta Gucci Y tu mochila Gucci, ¿crees? La carpeta no era mía No te sabes dónde era la carpeta Ah, sí El del año pasado Ah, vale, sí Digamos que Lo que pasó con... No sé Hubo polémica, tío Por esa carpeta en mi clase No cuela que este año vaya Si se la devuelvas Le dices en plan Gracias por prestarme tu carpeta, tío Me ha salvado el curso No hay huevos Hace el espacio, tío No, yo voy picando de chill Porque tengo una eficacia 2, tío Aquí hay algo Nada Tú pica... Intenta picar un poco de carbón, tío Que siempre... El carbón siempre es importante La camiseta más grande Que es la camiseta más grande Que es un solo problema Perfecto No... ¿Qué es la camiseta más grande? ¿El que? Claro, sí. Bueno, no, quizá llegué un poco antes para hablar de la vida, tío, yo qué sé. Hostia, una araña, tío. 15, what the fuck. Perfecto. No te dicen ni cuál aula vas, tío. Simplemente te dicen, Jordi, vas al C. Me están viendo dos personas y tengo tres comentarios, tío. Voy a arreglar. Hostia, que está el rollo Eugenio, o sea, que, tío. Hola, tío. Un saludo a Captain Kentucky XL, que ya me imagino quién es. Y un saludo a... Eugenio's Vladimir's. ¿Qué? Me va un poco igual, tío. A ver, ¿dónde estaba mi túnel? ¿Cuál? Perfecto. ¿Dónde está mi túnel, tío? Que se me ha olvidado. ¿Por qué? ¿Cómo cura, caca? Ah, mola. Yo no sé... ¿Qué? Sí, voy. Yo no sé, tío, pero también... ...amanecí esta mañana extraño del estómago, tío. No sé. Ah, pero te pidas de la Play. No vuelves. Vamos a abandonar. Yo voy a seguir aquí mi directo picando, tío. Haré un poco de... Voy a hacer un directo de pica, pica, pica. No pares de picar, tío. ¿Cómo que el Ender Dragon? ¿Tú qué fumas, tío? Párate. ¿Dónde está mi túnel? Estaba... Aquí. Hemos hecho gameplay de Minecraft. Uy. ¿Cómo? Digamos que por el Discord yo no hablo porque... Eh... Es rarito eso, tío. Está el Prado. Hace magia negra. Y... Eso es peligroso. Ah, pero los tuyos sí. Perfecto, tío. Mejor YouTube, mejor gameplay. Esto no será un respawn, ¿no? Vale, no hay nada ahí. Esto así. Esto así. Hola, 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 hola. ¿Me escucháis? Si no, supongo sí. Voy a dejar esto aquí. Vale, vale. ¿Qué me estáis diciendo? ML Glow, it's Glow. Voy a llamarme el hierro. No, por si acaso. ¿Cómo? ¿Cómo picar, tío? ¿Tutorial? El que haya. Eso va a ser muy épico, eh, Roy. Si eso llega a pasar, eso va a ser muy épico, tío. Eh, así, así. ¿Qué hora es? Ah, Sony 18. Voy a hacer algo. Vale, así ya. No tengo las cabezas y el... No tengo las cabezas de Wither. Y además, eh, no tengo armadura de diamante. Voy hierro, simplemente. Con el escu... Con el escu... Bueno, tengo la manzana de bloques. Que me la crafteé hace poco. Con la ría, pero no sé. ¿Aguien te escriben? Bueno, no, la esmeralda me la llevo encima. Ah, me estáis pasando Estoy pasando un screenshot ahora Vale Soy predictivo Creo que voy a bañar Al martir del chat, tío Así en plan de chill Cuela bañar al martir del chat Así de chill Cuela, eh Cuela demasiado Como esto es en PS4 Tengo que utilizar el mapa Para ver las coordenadas, tío Si es porque pico tan lento Es que llevo una eficacia a dos, eh Una cosa me podéis decir ¿Qué encantamiento es empalar tres? Que no sé lo que hace ¿Alguien sabe de aquí qué es empalar tres? Voy Espera Ya lo miro, eh Un momento pico esto Vale, voy a ver el disco Párate Eso lo hacen los speedrunners de PC De PC Ojo, cuidado Y además Hace falta dinamita Y yo no tengo ni pólvora Ni arena Bueno Pólvora sí que tengo Pero no tengo arena Porque Me da palo de coger Y si Y si tengo cristal Es porque El Pablo Farmeó en mi mundo Por alguna extraña razón Arena Te pillas camas Y ya Ah, hostia Es verdad Las camas No, pero no sé Pero no tengo Ender Pearls X De eso sí que no tengo No tengo Ender Pearls Eso es lo único que no tengo Y las voy a conseguir Muy lentamente Porque No tengo Mira lo único que tengo En la espada Solo tengo agudeza Tres No tengo el Looting ¿Qué es esto, tío? Espérate A ver tu casa Voy Ya ves Que si bien Venido al océano Es que hay Gretas submarinas Y eso es lo que más Jode Minecraft Voy a poner esto Voy a llevarme todo lo que puedo en el inventario Y ya está No sé No sé ¿Cuándo vienes al insti? A la ¿Qué hora es? Son y 23 Pues yo voy a venir a la hora Voy a llegar Bueno, quizás llegué a un cuarto de hora antes Saliré de casa como a las 11 y media Porque entramos a las 12 ¿No? Estoy en la ni Coelan Esto se llama túneles interespaciales, tío El peor está en el chat, ya lo sé Ya le he dicho que le voy a banear ahora, tío, del chat Ah, hostia, esto Ah, que sí, tío, eso mola un montón ¿Qué dices, tío? No tiene radiación, tiene pradictivación, tío, tiene Pradictivación, tiene el chat ¿Qué? Pradictivación, tío El nombre más complicado de la historia, eso supera el Una cosa, solo os voy a decir que mi casa es una mierda porque la ha hecho el Pablo Yo quiero hacer mi propia casa Solo voy a decir esas palabras Radiación González Vale, te voy a banear ahora, doy, tranqui, tío Te voy a hacer un Van Hammer Tengo Tengo caña Casa de inmigrantes ¿El qué? No, esta no es mi casa, eh O sea No, es que yo no tengo casa Voy a decirle, invito a la jungla No, no hay, en este mundo creo que no hay jungla He conseguido, eh, minando el túnel de ese once Pero quiero un fortuna tres y, no sé, tío Mira que hay cuero Las clases, yo qué sé, tío ¿El qué? Sí, el Jordi me ha abandonado Pero me he quedado aquí de chill, tío Haciendo chill out Tengo caña o papel aquí, tío Mira, sí tengo papel Voy a meter esto aquí Voy a guardar esto aquí No, ahí está Seis esmeraldas Cuidado Todas picadas Hostia, ¿me podéis decir para qué sirve Embaldar tres O el Ojo de Araña fermentado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a llevarme más a... Más madera Ojo de araña para pociones A ver, eh... No, un momento Tengo cristal por aquí A ver, voy a hacer pociones como vosotros me decís Unas muralas te lo cambio por uno de tierra y eso ya es mucho Si fueras un aldeano, eso sería... Si fueras un aldeano, tío Si te digo la verdad Creo que eso es verdad, eh Me podéis llamar ciego, eh Es que no veo la verruga Os lo juro Me podéis llamar... Puto... Vale, aquí está Eso es cuando termino el directo Es que tengo que vivir mi vida Mi directo va a acabar... A las... Once y cuarto va a acabar... No A las once en punto Va a acabar mi directo Vale, voy a poner esto ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el ojo, tío? Que no me va, mira No me va el ojo No me va el ojo, tío Pues creo que voy a hacer pociones de velocidad, tío Para estar en el monte ¿Esto qué es? ¿Cómo tengo eso? Eh... Voy a probar esto Vámonos Voy a llevarme esto encima Esto también lo voy a llevar encima Esto... ¿Cuándo empezaste el directo? Pues hace un ratillo, eh Si te digo la verdad Voy a guardar el hierro ¿De qué es este libro? Más lesión de los antropodos Veneno Piedra luminosa, mira Uno Y uno ¿Qué pasa si tiras un enderpearl En el objeto de alguien? Pues que te vas a un mundo muy cuadrado, tío Esas son mis palabras Ah, así funciona el ojo de araña Tío, sois unos cabrones Vosotros no me decís nada Ni cómo funciona esto, tío No me hables Mira, si aquí pone el tiempo Llevo Treinta y cinco minutos Haciendo directo Ay, para esto sirve la poción Daño instantáneo Le voy a meter el glowstone Si, lo han actualizado Esta tarde A red directo De Rainbow Seguramente Vais a ver Solo me vais a ver Jugar Minecraft Voy a remar, tío Bueno, ya tengo Aquí Unas Pociones Para trolear, tío De España Como casi ahogarse, tío Espera, esto va así No, este no va así ¿Cuántos libros me han dado? Cuatro LOL Esto va aquí, supongo Wow No tiene eficiencia Pero la eficiencia La puedo forjar yo mismo Voy a ver Que me da esto Pues protección dos Que me llevo Fuera esto Y welcome ¿Me sobran el libro? Se me sobran el libro ¿Qué me da ese libro? Puñetazo uno Le voy a meter un puñetazo Vale Voy a Voy a Voy a fusionarlos Eficacia 2 Imprompible 2 Fulto una Vale Permotástico 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 Encantado Ya está Y tengo aquí Mi permotástico Encantado Que es mi Legendario pico Tío Este yunque Está un poco caca Voy a dejar esto aquí Prado encantado Tío ¿Cuál va a ser Un prado encantado? ¿Cuál haría? Es como Con que se repara La valla Y esta Bueno Tío Algún día Me haré Un prado encantado Tío Tío Os mola la Deforestación Que he hecho Aquí Tío He deforestar Un bosque Aquí Tío Después Lo voy a Aplanar Y ahí Seguramente Si que Vaya a ser Mi casa Una cosa Si me llamáis Noob En minecraft Técnico Solo os voy a decir Que aquí he hecho Una granja De Arañas De cueva Ojo Cuidado Arañas De cueva Vas a ver Esto Tío Vas a flipar Eso no se compara Con el El Amazonas No entiendo Creo que tengo Una comunidad Muy tóxica Tío A mi alrededor Por eso Pasan estas Cosas Bueno Me pido ¿Qué hora es? Ah Todavía es temprano 10 y 37 Este es mi túnel ¿No? Si Este es mi túnel Porque esto No está iluminado Tío Este es mi túnel No Este es el túnel Del Jordi ¿A que sí? Si Este es el túnel Del Jordi Me suena un montón Vale Yo entro por aquí No What ¿Por dónde? Estoy un esqueleto Tío Pero no he pillado El meme ese Tío Del Amazonas ¿Cuál era? Tío ¿Cuál era mi? ¿Cuál era mi? Ah Hostia Que estoy Cieguísimo Tío Me podéis denunciar Tío De lo ciego que estoy Es que estoy muy ciego Con un fortuna Si tengo que craftear Si tengo que craftear algo Bonasol Bueno no Tengo ahí Bueno no sé Tengo tres de batería Mola O sea que vas a hacer RIP En mi directo En mi directo Que tengo poca pólvora Por aquí no habrán diamantes De casualidad Hostia no diamantes No perdón Esmeralda de chill Hostia Hostia El oro Tengo tres de batería Mola Ah mola Se me ha actualizado El rainbow Ahora mismo Tío ¿Dónde? Me estás haciendo Una prank ¿No? Tío Me estás haciendo Una prank Seguramente Que cabrón Lol Digamos que Me acaban de sangrar Los ojos Tío Voy a guardar aquí Y 41 Un cuarto de hora Más de directo RIP Yo Batería ¿No? Batería Gaming Mundo Gaming Y también Este RIP Que no tengo No tengo Madera Para hacer Antorchas Yo iba a coger Madera Tío Pero no sé Que hice Y hice Walla Y al final Nunca cogí Y aquí fue Donde me quedé En el legendario Océano Voy a tapar Esto Que Esto No me interesa Ni a mí Y Voy a seguir Picando Tío Espera ¿Qué altura es esta? Ah Esta es la 12 Ah Puta vida Bueno Aquí sí que voy a poner Un tocho Escucho al lava Y eso no sé Si es bueno ¿Quién es el que Me está viendo Ahora mismo? Igual tío Me encaje Y sus sonidos De miedo Tío 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 No, yo no quedo así No sabe nada de menos, tío Voy a picar un poco En la once, a ver si hay algo Diamante por aquí Nada ¿Cuántos encantamientos tiene? And... And... No tengo espacio para el hierro Para el hierro siempre tiene que haber espacio, tío No, tío Esto sí que es bienvenido al océano Si hay... Si hay piedra larita de esta aquí, tío Buah, lo que tengo al lado Tú no sabes lo que es lo que tengo al lado, tío Ese hierro no me da ganas de picarlo Nada de nada, eh Tengo una grieta submarina a mi izquierda Solo voy a decir eso Y creo que... Esa grieta... Creo que si pico unos bloques ahí me inunda la mina entera, tío Hostia Ha parecido en China, tío Que... Devuélveme mis antorchas, jugo O sea, no encuentro... O sea, creo que encuentro más... Más esmeralda que diamante, tío ¿Qué ha pasado ahí? Ah, moda ¿Qué tal, tío? ¿Cómo se va todo el tiempo? ¿Cómo se va todo el tiempo? Yo Yo Hostia Soy tonto, tío Yo no he invocado a nadie Hostia Es que no tengo... Cabezas de Wither Todas las cabezas de Wither las tiene el Jordi Diamante A ver, ¿qué tengo para hacer luz, tío? Tengo un trocito de madera Y no sé por qué tengo un libro encima Eh... Voy a irme de nuevo a la casa Voy a meterme esta Voy a meterme esta Lo de eso ¿Qué ha hecho? Creo que me voy a hacer pociones de velocidad 2, creo que son mejores ¿Qué? ¿Qué hora es? ¿Las 10.50? Lo acabo ahora en 5 minutos, llego a la casa y acabo el directo Pero cuando llegue a casa, volveré, haré un... Creo que haré un directo, una maratón de una o dos horas, no sé ¿Sabes qué está arriba? ¡España! Eso es lo que está arriba, tío, eso es lo que está arriba Granja de experiencia barata, tío Herramientas Es muy valido Me quedan 10 llamantes, tío, what the fuck Me ha encantado un hecha de hierro Están muy valido, no me hables Eso es imposible, tío Eso es como si lo... Es como si hubiera un eclipse solar ahora mismo, tío, por la cara ¿El qué? Ah, ya lo sé Ya sé que estoy sin llamada de disco Pero yo no entro porque esto se escucharía múltiplemente eco ¿Qué me hago? Eh... Un... Un hacha o una espada De diamante Espada Vale Voy a poner esto Madera por aquí Ah, puto Pablo se ha llevado toda la madera ¿Cómo me voy a llevar de esto? Sí, 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 sí Así está bien Es imposible porque es que... Esos nombres, tío, son de... ¿Cómo se dice esto? Son de... Procedencias diferentes Son de... Procedencias diferentes Son de... Procedencias diferentes Bueno, solo te queda un diamante Si el prado pregunta si puede ir a tu casa Como de Minecraft Sí, bueno... Es imposible, tío, no tienen PS4 Y además hay un problema con el prado, tío, que es predictivo No, tío, este pavo no Tridente... No, no colaba, tío Si me tocaba un tridente antes de cerrar el directo sería la hostia Lol ¿Qué? Eso es imposible, tío No me traje el cuero, soy inútil No, tío, he pasado de esta espada, es caquita No, ahí está Derivado uno, paso Muy buen sería el directo Yo lo encantaré la próxima vez Es que a veces voy a confesar que soy el perro jugador Bueno, chavales, que os vaya bien, buenas noches Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!